Bueno, muchas gracias por la generosa presentación. No sé, dices que me resulta antipático crematorio, sí. Sí, he leído en varias entrevistas, vamos que... Sí, yo creo que es un libro que tiene algo casi de testamento, en el que he querido meter la batidora sobre cada uno de los aspectos, cada una de las ideologías o cada una de las posiciones que yo mismo he mantenido. Me llevó a escribirla, yo vivía en Extremadura, en una zona donde no ocurría nada, y de repente me cambié a la costa y empecé a ver esa especie de nervioso ir de aquí para allá, de destruir todos estos andamios, obras, y me di cuenta que la destrucción no era sólo del paisaje, no era sólo ecológica ni nada de todo esto, sino que había una destrucción por dentro. De la que yo formaba parte también, porque yo creo que no hay vida fuera del modelo, nadie vive por su cuenta, por eso el principio del libro es una cita de San Pablo, nadie vive para sí mismo, nadie muere para sí mismo, uno solo no tiene salvación. Y yo creo que es especialmente oportuno acordarse de esa cita de San Pablo ahora, en un momento en el que el capitalismo ni siquiera tiene esperanza de prolongarse, es decir, es un capitalismo de toma el dinero y corre, que nada tiene que ver con el capitalismo, por eso la familia y la destrucción de la familia ha sido uno de los ejes del libro. No tiene nada que ver con ese capitalismo en el que la herencia era lo fundamental, cualquier movimiento revolucionario lo primero que pedía era que quemaran los registros de la propiedad. Entonces ahora no, ahora es una sociedad egoísta, el vinatero de Burdeos plantaba una viña sabiendo que no iba a conseguir la excelencia de su vino hasta dentro de 80 o 90 años, ¿no? Hoy día nadie apuesta por eso, nadie construye una catedral que va a durar la obra 400 años, no, es todo arquitectura de Quitaipón, vidas de Quitaipón, rapidez, yo creo que del mismo modo que todas las épocas se pueden resumir en una imagen, la imagen de ahora sería ese continuo destruir y construir que forma el centro del libro y su droga sería la cocaína, esa especie de sacarle las 24 horas a las 24 horas, ¿no? Que hay un momento que lo dice el personaje, ¿no? Dice yo creo que la cocaína es la droga de nuestro tiempo porque es el tiempo sin tiempo, es consumirlo todo en un instante, ¿no? Y un poco verme metido en eso y descubrir que yo tampoco tengo demasiados principios ni estoy dispuesto a arriesgar nada por nadie, ¿no? Cómo cambiar de vida ahora, cómo poner en cuestión tu propia, sí, tu propio bienestar, ¿no? Por eso el libro me dejó mal en ese sentido porque me dejó diciendo bueno, ¿y tú quién eres? Porque en todos mis libros intento que no haya un mensaje consolador. Es decir, yo creo que no soy ni cura, ni político, ni psiquiatra. Entonces no tengo obligación de engañar que lo que soy es novelista que intento contar lo que me pasa a mí y relacionar lo que me pasa a mí como pieza de ese conjunto más grande que es lo que hay a mi alrededor, ¿no? Entonces ese fue un motivo de desazón y la novela la escribí de tal forma que no quería escribirla pero al mismo tiempo me salía como un torbellino, ¿no? No podía dejarla. Y eso quise que fuera el estilo del libro. Otro motivo de incomodidad. A mí siempre me había gustado mucho controlar los libros que fueran muy ajustados, muy económicos, digamos, ¿no? Y este, en cambio, es una especie de torrente en el que, si te fijas, el libro no trata de nada y trata de todo. Es decir, yo creo que trata del estado del alma humana, digámoslo así, en este capitalismo tardío, ¿no? El retrato del alma humana es muy negativo, ¿no? Bueno, lo que me ha dado, sí, como será el de este señor cuando nos saque la foto. Sí, lo que me ha dado la cosa veo, digamos, todos los viejos valores, incluso los más conservadores y reaccionarios, yo creo que han sido barridos y, bueno, yo creo que esta especie de carrera contra el reloj por el dinero, la fama, el prestigio, tal, yo creo que lo domina todo, ¿no? Entonces, el libro tiene un poco el fin de romperle los principios al lector como me los ha roto a mí. Por eso necesitaba que el libro tuviera esa especie de secuencia torrencial en su escritura y creciente que fuera como una especie de torbellino que te va absorbiendo. Es un libro que no quieres leer pero al mismo tiempo si el autor cumple su propósito no lo puedes dejar y te va haciendo daño por dentro, ¿no? En todos mis libros me gusta que haya perspectivismo. Es algo que he aprendido de gente como Max Saum, ¿no? Max Saum es un señor que es judío pero que en el año 41 o 42 puede escribir su obra de teatro San Juan en donde saca un judío que dice no sé a mi Hitler me parece estupendo es una pena que no le gustemos los judíos porque si no podíamos llevarnos muy bien hay que tener un valor infinito para hacer eso o para sacar esos personajes que saca en sus campos que es un falangista lo lees y está lleno de razón y luego lees al comunista y está lleno de razón y luego lees al anarquista y está lleno de razón, ¿no? Y tú tienes que buscar tu posición en medio de esa marahunda de voces, ¿no? En este libro yo creo que más que en ninguno lo que pasa es que aquí yo creo que los despreciamos a todos y sin embargo hay una cercanía hacia los más hacia los peores hacia los más malvados, ¿no? La gente me decía hombre parece que el personaje positivo es el malo y dices bueno, vamos a ver si tú aceptas que es un personaje positivo alguien que acaba de quemarle el coche a su protegido que se supone que ha matado que mata caballos porque los usa para traer cocaína a esos animales inocentes que ha hecho la fortuna traficando con los rusos y dice no, pero es que es simpático bien, bueno es que es parte de ti toda esa mecánica también, ¿no? Y hay una especie de bueno, eso está en todos mis libros, ¿no? digamos entiendo más al que mata para comer que al que come de lo que otro ha matado y finge que no le gusta la carne que es un poco el personaje que cruza todas mis novelas porque el personaje este es el personaje de la caída de Madrid José Ricard o es el personaje de Carlos Ciscar en los disparos del cazador, ¿no? no me gustan los inocentes predicadores o los predicadores inocentes, ¿no? no me gusta la gente que vampiriza la culpa de otros para salir purificado y salir sin culpa, ¿no? y eso creo que es algo que está dentro del libro y que hace que el lector a veces se siente identificado con estos malvados, ¿no? al fin y al cabo yo creo que es un personaje que tiene antecedentes en la literatura muy muy rigurosos y muy atractivos es el botrén de Balzac, ¿no? ese malvado del que todo el mundo vive y que les ha organizado la vida a todo el mundo le organiza la vida a la chica le organiza la vida a todos o es el personaje de Torquemada de Galdós que a mí es uno de los mejores personajes de la literatura española, ¿no? se casa con la Cruz del Águila y las Cruz del Águila mantienen sus formas y tal pero todo el mundo vive de este tipo antipático estafador y prestamista que uno acaba descubriendo que es mejor que los que los que lo rodean, ¿no? que los que los rodean, ¿no? que los rodean, ¿no? Gracias.